La vida que te causó, que vivas que nató Yo le dije que también sufriré, me acabo de olvidar A veces que me caí, vos siempre me levantaste Y exigir a los padres, igual que son todos padres Ya no subo el corazón, que el tiempo todo se cobra Algún ya te ha dado por darme, que el tiempo todo se cobra ¡Chacadera, chacadera! ¡Lleva un palma! ¡Chacadera! ¡Lleva un palma! ¡Lleva un palma! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya lo visto conmigo! ¡Ya la ruido! ¡Buenos, buenos! ¡Segundita! ¡Lleva parvas! ¡Lleva parvas! ¡Puernas! 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 ¡A ver, tu hijo! ¡Sí! ¡Vale, mi chico! ¡Vale, mi chico! ¡Buenos, buenos! ¡Ven, acudito! ¡Ven, acudito! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! Gatito, gatito, para los bailarines ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver!